Música Es un escándalo, escándalo, es un escándalo, escándalo, es un escándalo, escándalo, es un escándalo Siempre en la misma rutina, nos vemos por las espinas de mi tanto es querida Mi cuerpo no se acostumbra a este amor que entre penumbra es más fuerte que afuera Escondido hasta la luna, no se puede continuar Que por gracia, por fortuna, no te dejaré a llamar Escondido hasta la luna, no se puede continuar 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!